Los espacios al aire libre ha sido la mejor opción para que la agrupación barranqueña de baile y breakdance realice sus entrenamientos en una disciplina que además de buen ritmo y coordinación requiere de concentración y buen trabajo en equipo para lograr sincronización y por suerte la agrupación T&B Dance lo realiza muy bien. Lo único que tienen que venir es las ganas con toda la energía, aquí es totalmente gratuito, no se le cobra mensualidad ni la mensualidad, nada, lo único que tienen que venir y aprender, eso es lo que hacemos aquí como para que los muchachos se motiven en la danza, que no estén en malos pasos y la idea pues que ellos se entretengan en este sitio que estamos aquí. En esta agrupación dentro de sus integrantes llama la atención como una de sus bailarinas en avanzado estado de gestación ha decidido seguir practicando sus coreografías. Su evidente vientre ha sido inspiración para seguir lo que su sueño desde niña y su talento le han permitido y es bailar hasta lograr su propósito en el arte. Siento que mi cuerpo ya está acostumbrado a lo que es esto, el baile y no se me dificulta, a veces me cansa pero es algo como normal en mi cuerpo. Primero que todo porque me hace bien a mi salud y porque disfruto muchísimo a la hora de bailar. Mi bebé se mueve cuando bailo, no sé si le gusta el movimiento, la música pero se mueve y dolor no siento. Integrantes de TNV Dance reconocen en esta agrupación su valor para la vida y practican con el mismo esmero para lograr el objetivo de una agrupación con la que desean conquistar más escenarios. Principalmente pues desde pequeño mi vida ha estado rodeada de mucho arte, empecé con lo que es la danza folclórica y actualmente me encuentro con la danza urbana. Encontré en la danza urbana un estilo diferente a lo común, había más estilos, más hilo de donde hilar y la verdad es que la danza urbana para mi fue un mundo por explorar y que todavía sigo explorando y me encanta la danza urbana. Más que todo es como algo que me apasiona desde hace mucho, desde que soy chiquita hasta que se me dio la oportunidad de entrar a un grupo de baile que fue con el coreógrafo que es mi primo. Es así como desde el Break Dance en Barranca Bermeja también se hará homenaje al Día Internacional de la Danza.